En otro asunto, un tribunal estatal revocó el amparo Francisco Javier García, cabeza de vaca, exgobernador de Tamaulipas, por lo que seguirá vigente la orden de aprehensión que hay en su contra. ¿De qué se le acusan? Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exmandatario tamaulipeco se quedó sin algún recurso legal que frene su captura en caso de que pise territorio mexicano. Esta decisión abre la posibilidad de que el gobierno de México inicie un trámite de detención entre las autoridades extranjeras, una extradición ante el gobierno norteamericano en donde se sabe que está el señor Francisco Javier García, cabeza de vaca.